A continuación, pues ya la entrevista del día con el candidato presidencial, Yacu Pérez, junto con Yoconda García. Adelante. ¿Qué tal, Yacu? Buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de entrevistas en la primera emisión de UCSG Noticias. Buenos días. Un abrazo a ustedes y a quienes nos tienen la bondad de escucharnos. Bien. Inevitable, pues, preguntarle a usted como precandidato a la presidencia. Prácticamente tenemos al fenómeno del niño ya a las puertas de la casa aquí en el país. Mire lo que pasó con Esmeraldas este fin de semana. 12 horas intensas de lluvia, seis ríos colapsados. ¿Cuál es la propuesta suya en caso de llegar a ser candidato ya oficialmente y también de llegar a la presidencia de la República? ¿Qué piensa hacer para mitigar tantos daños que el fenómeno del niño podría provocar al Ecuador? Ahora, siempre nos paga factura las travesuras, la irresponsabilidad de los seres humanos. Si bien el fenómeno del niño es un fenómeno natural, pero hoy viene agravado por la crisis climática, que nos está llevando a una crisis ecológica, a un colapso climático. Y frente a eso hay que hacer varias cosas. Uno, devolver la armonía, el equilibrio a la madre naturaleza. Hay que reforestar un programa enorme de reforestación. Hay que cuidar lo poco que nos queda en materia de espacios verdes. Hay que, y muchos van a decir, pero ya ahora hay los recursos. Cuando se trata de estas actividades, fenómenos naturales, hay recursos que se pueden utilizar tanto de la reserva monetaria como de préstamos no reembolsables de organismos internacionales. Eso hay que hacer de manera urgente. Y me olvidaba decir mi solidaridad. Más de 500 personas evacuadas. Ese flagelo que está sufriendo Esmeraldas por el crimen organizado. Y hoy, con estas inundaciones, se dice que la cuerda se rompe por el lado más débil, a lo que nosotros decimos acá. Justo cuando el pobre lava la camisa ese día llueve. Mi solidaridad, mi pesar, me entristece lo que pasa en Esmeraldas. Y creo que Esmeraldas ha sido históricamente una provincia maltratada, marginada, ausente del Estado, un Estado fallido. Y es indispensable devolver a esa provincia, a los hermanos afros, a los hermanos indígenas, a los hermanos mestizos, esa dignidad y esa justicia social que necesita Esmeraldas. Yacu, ahora que Leonidas Isa declina su candidatura por el movimiento indígena, por Pachacútic en sí, ¿usted es el candidato del movimiento o se mantiene independiente de Pachacútic? Nosotros estamos en coalición con Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano, Democracia Sí y el movimiento Somos Agua. Creo que tenemos nuestras raíces, nuestra identidad del movimiento indígena. Y yo no reniego ser indígena. Eso no significa creerme ni más ni menos que el resto. Aquí no hay razas, hay una sola raza, la raza cósmica, la vida. Y en ese sentido, pues, estoy seguro que las bases de Pachacútic me han ofrecido ya el apoyo. Con la dirigencia no he tenido reuniones. Yo respeto su proceso interno, orgánico, pero ha habido apoyos de múltiples sectores. Y no solamente, no es bueno quedarnos solamente en el espacio del movimiento indígena, sino ampliar. Y quizás por esa ampliación es que nosotros tuvimos en el 2021 un enorme respaldo. Por eso es que durante los cuatro días estuvimos en segunda vuelta. Al quinto día nos bajaron a la tercera por el fraude y ganamos en 14 de las 24 provincias. Pero hoy es distinto. Recordemos que las encuestadoras en el 2021 a mí me ponían con el 2, con el 1 por ciento. Y en los lugares súper inferiores. Hoy nos ponen en el segundo lugar, incluso en el primer lugar. Y eso son indicadores que se guardan absoluta, sin déresis, con lo que pasa en las calles. Yo estuve el otro día, la semana pasada, cuando hicieron público el apoyo de algunos movimientos políticos a una candidatura nuestra, cerca al malecón durante una horita que iba caminando. Y las expresiones de cariño, de entusiasmo a nuestro proyecto, el proyecto es enorme. Yo lo guardo aquí en el corazón. Y luego nos fuimos también a los ríos y Manaví, enorme. Hay un crecimiento exponencial en la confianza, en creer en la tercera vía. Porque nosotros decimos, ni lazos ni correas. Ellos ya fueron gobierno. Ellos ya tuvieron la oportunidad. Y nos han dejado una herencia que es una tragedia nacional. Entonces, ni lazos ni correas, la tercera vía. El pueblo, ahora sí, que vamos a demostrar que con inteligencia, con capacidad, con conocimiento y con voluntad, claro que sí. Sin embargo, Yaku, ese es el eslogan de su campaña, sin ni lazos ni correas. Sin embargo, vemos a miembros excorreístas que están justamente de la mano de usted en esta nueva ley de electoral. Como Alberto Costa, por ejemplo. Y también Gustavo Larrea. Muchos eran correístas a los inicios. En el 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, hasta que quizás en 2011, 2012. Pero de ahí se dieron cuenta que estaban en un camino incorrecto, equivocado. Y frente al autoritarismo, frente a la corrupción, frente al extractivismo, frente a esas ganas de ser reelección indefinida, muchos se retiraron a tiempo. Los que ya se quedaron hasta el 2015, 16, 17 y los años posteriores, pues creemos de que ellos aún se mantienen. Pero el caso de democracia sí, Gustavo Larrea y otros, muchos, a su tiempo se dieron cuenta. ¿Por qué? Pues muchos confían, venden un discurso que les encanta y se van. Pero nadie es perfecto, lo importante es reconocer los errores. Nosotros nunca estuvimos con él, pero siempre, porque además recordemos que en ese tiempo yo fui cuatro veces encarcelado por defender el agua. A mi compañera Manuela le expulsaron del país, la UNED desapareció, el FUT estuvo fracturado, metieron las cuchillas en el Yasuní, se abrió la frontera para la mega minería. Es decir, una situación completamente contraria a las demandas de los sectores sociales y del pueblo de Ecuador. Yacu, usted siempre habla de la tercera vía. ¿Qué significa esto? La tercera vía significa que ante el populismo autoritario no ha sido una solución, ni la derecha del neoliberalismo, el lazo ha sido la solución. Entonces, presentamos una propuesta que la tercera vía es la filosofía de la vida, la protección de la vida, la protección frente a la inseguridad ciudadana, que es la vida. La protección de la madre naturaleza frente al extractivismo, la protección de la ética, de la honestidad frente a la corrupción. Entonces, alrededor de la filosofía de la vida encontramos la bioeconomía, encontramos la bioeducación, la bioseguridad, la biogeografía, la bioética. Es decir, no poner en el centro el mercado, el dinero, el dios dinero. En el centro debe estar la vida, la economía en función de la vida, la ciencia en función de la vida, la técnica en función de la vida. Todo en función de la vida porque eso es, creo que el bien supremo que tenemos todos y que debemos proteger y cultivar. Y a propósito del tema que usted menciona, el extractivismo, usted se opone al extractivismo minero. Pero, ¿de dónde va a sacar los recursos económicos para solventar tantas necesidades? A propósito, que ya se viene también el fenómeno del niño y también la ola de inseguridad que vive el país. ¿Cómo va a sacar recursos para tratar de, en lo posible, mitigar tantas falencias y necesidades de los ecuatorianos? Muy buena pregunta. Según la Cepal, son 7.600 millones de dólares que se ven corrupción. 7.600 millones. No son 7 millones, no son 700 millones. 7.600 millones de dólares cada año que se ven corrupción. A través de las aduanas, a través del servicio de rentas internas y a través de múltiples estamentos que están ahí, mucha gente, nada ética, nada honesta. Ahí está el dinero. Uno, dos, en reemplazo al petróleo, en reemplazo a la minería. No es que tampoco vamos a reemplazar. O sea, llegamos al gobierno y se cierran las válvulas del petróleo y de la minería. No, esto será una transición, pero hay las alternativas del turismo, hay las alternativas de la agricultura. El Ecuador no ha sido un país minero ni petrolero. El petróleo recién desde 1972, cuando apareció el primer barril que sacaba de la Amazonía a través de esmeraldas, y ahí se decía que con este barril de petróleo vamos a sacar al Ecuador de la pobreza. Pero más bien terminó haciéndose eco de las palabras del cofundador de la OPEP, quien decía que el petróleo es el excremento del diablo. Y en efecto, o sea, lo que dejó el derrame petrolero allá de la Chevron Texaco, 18 millones de veneno, o haberlo desaparecido a pueblos indígenas como los petetes, los sansawaris, y que hoy estarían en peligro en la misma línea los tagaeris y los taromenanis, los oñamenanis. O sea, es una situación trágica. Por más nada justifica, absolutamente nada justifica, por más de millones de dólares que pueda haber ahí, el sacrificio, el genocidio, el ecocidio de nuestros hermanos y de la vida, de la biodiversidad que existe en el Iazole. Yacu, el problema de la seguridad es el principal motivo que mueve ahora a los precandidatos, porque prácticamente todos mencionan que esa sería la prioridad en caso de ser presidente de la República. En el caso suyo también habla que tiene también estudios de lo que es materia penal, inclusive también criminalística. Pero en sí, ¿cómo va a tratar en lo posible de mitigar tanta delincuencia, narcotráfico, incluso el tema de las cárceles en el país? Efectivamente, yo tengo uno de mis posgrados es en criminología y he sido profesor de teoría de conflictos. Y eso me dicen que hay que conocer la etiología del delito. Y la etiología es la causa. No hay que eliminarle solamente al criminal, hay que eliminar la máquina que fabrica criminales. Entonces, ¿y cuál es esa máquina que fabrica criminales? Es la ausencia del Estado. Y si hay Estado es la corrupción, es el desempleo. Una cifra que es importante decirles. A raíz de la pandemia, 200 mil niños se quedaron sin estudio. Esos 200 mil niños fueron reclutados. Bueno, no todos los 200 mil, pero una buena parte fueron reclutados por el crimen organizado. Porque no hay estudio. Y los jóvenes, como no tienen trabajo, también son reclutados por el crimen organizado. Entonces, hay que darle educación, hay que darles trabajo. En esos barrios donde está el germen de la delincuencia, hay que llegar con programas de inclusión social. Esa es la política criminal. Esa es la política antidelincuencial. Es decir, hay que tener todo un programa integral y con mano firma, sí. Obviamente que hay que darle recursos necesarios a la policía, a los consejos de seguridad, a los militares de ser necesario. Darle un patrullaje permanente. Sí, es importante, pero hay que comenzar con medidas preventivas, disuasivas y punitivas. Pero, Yaku, generar trabajo, si vemos que exorcionadores y también vacunadores están prácticamente acabando con los pocos comerciantes que hay en el país. ¿Cómo trabajar y cómo también defender a tantas personas que quieren emprender y que temen abrir sus negocios? Inclusive hay muchos que trabajan desde sus casas para evitar ser víctimas de los exorcionadores. Muy cierto. Esto no se daba antes. Y hoy estamos con temor, con miedo, el Ecuador con miedo. Y creo que el Ecuador no puede vivir sin miedo. El Ecuador debe vivir sin miedo a estas bandas. Entonces, ¿cómo hacer? Hay que ahí efectivamente utilizar todo lo que es el área de inteligencia y contrainteligencia. No hay, está desmantelado. O sea, las medidas preventivas es justamente adelantarse con contrainteligencia a ver qué están preparando, quiénes son los que están buscando las vacunas o los extorsionadores. Y para eso hay que utilizar inteligencia artificial. O sea, la tecnología nos va a ayudar. Pero eso es cuando se tiene voluntad política. O sea, no puede ser posible que el presidente sí esté bien armado, bien rodeado de guardaespaldas, de tanqueros y todo. Y el pueblo haya votado. No, el pueblo tiene que estar protegido. Hay que darles protección a los comerciantes. Hay que darles protección a toda la ciudadanía que requiere. Si el Estado existe es justamente para que le dé protección. Esos impuestos que pagamos nosotros tienen que volver, tienen que retribuir justamente con más equipamiento para la policía, para el Consejo de Seguridad, para los militares, para todos quienes vamos a hacer una gran minga contra el crimen organizado. Y ahí hay que invitarles a todos. No podemos dejar de lado al sector privado. No podemos dejar de lado a la iglesia. No podemos dejar de lado a la academia. Tenemos que invitarles a ellos y a los gobiernos locales, a las prefecturas, municipios, gobiernos, parroquias, a los barrios. La seguridad comunitaria tiene que estar como antes había la policía comunitaria. Es decir, tener una sincronía, una relación, un ambiente de cordialidad, de armonía para defendernos entre todos. El crimen organizado no son la mayoría, son unos pocos y no nos van a vencer a la población mayoritaria que cuando está organizada ya verán que ahí no es factible entrar en el crimen. Yaco, para finalizar la entrevista, ¿cuándo vamos a conocer el nombre de la persona que va a ir con usted a la Presidencia de la República a las elecciones? Este día jueves probablemente esté en la ciudad de Guayaquil. Para ya concretar, tenemos muy lindos perfiles de binomios que no solamente vamos a seleccionar para que sean figuras decorativas, no. La mujer, ustedes tienen personalidad, autonomía, inteligencia, son el fruto de las angustias, de las necesidades, de las pesadillas que a veces han tenido, pero también que tenemos sueños. Entonces, las mujeres tienen que aportar muchísimo a nuestro gobierno. ¿Será entonces una mujer, Yaco? ¿Será una mujer? ¿De la costa o Sierra o Amazonía? Será de la costa ecuatoriana. Si no es de Manaví, Los Ríos o El Oro, será del Guayas. Más probablemente será del Guayas. Eso lo daremos a conocer oportunamente. Pero creo que más allá de lo que diga el Tribunal Contencioso Electoral, nuestra convicción es por la equidad de género, por tener las mismas posibilidades. No estamos en contra de las mujeres, sino por el contrario, nos complementamos. Y por eso reivindicamos la autonomía, la libre determinación que siempre las mujeres reivindican y que en nuestro gobierno serán las privilegiadas por toda su fuerza, todo su conocimiento, su inteligencia, su irreverencia, que son las mujeres. Gracias a Yacu Pérez por habernos acompañado en esta mañana. Un lindo día a usted y a todos quienes estuvieron, que nos escucharon. Un lindo día. Un lindo día a usted.